Voy a probar esta motosierra de mano, que está muy de moda, a ver si sé cómo funciona esto, espera, a ver esto, esto se quita, otro bolsillo, y aquí tiene esto que es, esto debe ser por la batería, y esto y esto, a ver, ya está, es fácil, cargar por aquí será por aquí, ya está, bueno vamos a ver qué tal, tengo aquí estos troncos que los saqué el otro día, y a ver, esto es finito, a ver, así de cortos, vamos a ver, a probar, muy bien, mira, sí, sí, pues corta, va cortando, estos finitos, también, ah, pues vale también para estos, bueno, esto se puede partir así, y esto para la estufa, estos cortos, perfecto, esto es la primera vez que lo hago, yo estaba acostumbrado con los, con los motosierras grandes esos, pero esto, bueno, esto no pesa nada, a ver, esto es olmo, esta madera es dura, no, bien, bueno, voy a hacer estos más gordos primero, ahí, fíjate, se cierra el corte, claro, tengo que tener cuidado porque hay por ahí piedras, pero corta bien, sí, 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 muy bien, para estas cosas así, hombre, para lo gordo, yo creo que para lo gordo, gordo, no, pero para esto es fenomenal, esta leña, como ya os he dicho antes, es de olmo, esto es lo mismo con lo que hago yo a las garrotas, luego os dejo por ahí un vídeo para que veáis cómo lo hago, eh, y ya, es, es de, está, es de, del olmo, ahí, y ya lo subiremos el vídeo, o si, no sé si está subido ya, para, para eso, bueno, a ver estos, claro, esto está, esto sirve también para pelar, ah, mira, pues esto me lo puedo llevar yo cuando tengo ramas así, que son un poco gruesas como estas, que tengo que coger la tijera o el serrucho, pues esto, mira, esto es bien para proteger, sí, sí, corta bien, porque ya te digo que esto es el olmo, y el olmo es, el olmo es durísimo, pongo la mano aquí, pero yo creo que no hace ni falta, ahí, aquí tengo que tener cuidado, porque ahí esto es, esto de abajo es todo el alaera, esto hay piedras aquí, bien, fíjate, voy a ver, a ver cuánta batería le queda, mira, espera, ahora no va, es que con, ah, con los guantes, con los guantes no da, oye, pues mira, ha gastado un punto, a ver, no, con los guantes es que no va, ya sabemos otra cosa más, joder, macho, qué máquina, es inteligente, detecta hasta, mira, con los guantes nada, claro, ahora sí, he cortado este montoncito, bueno, que es muy majo ya, para echarlo en ese saco, y aquí ha gastado un punto, o sea que, se saca un par de carretillas buenas, con toda la batería, eh, sí, 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 voy a terminar esto, a ver qué tal, qué, uy, que me caigo, hay que sujetarlo un poco con el pie, con alguna cosa, porque si no, claro, la, la fuerza de la, de la, de esto, de, eh, a ver, esta también, y ya termino, vale, vale, pues mira que montoncito más majo, y hemos dicho que con una raya, con una raya, eh, mira, o sea, una raya, tiene cuatro, pues, para cosas de estas así pequeñas, fenomenal, a verla, a verla verde, si la corta bien también, la leña verde, mira, esto es un olmo, esto está verde, para, para por si, acaso tengo yo que podar por allí, vale, esto está verde, sí, fenomenal, está bien, he terminado de cortar el, lo seco eso, pero estoy con la duda, he cortado unas ramas ahí verdes, voy a probar, a ver, este es un olmo, lo voy a limpiar, para dejar una rama para arriba, como si fuese, no sé, como si fuese un chopo, a ver qué tal, verá, esto, bien, fíjate, qué bien, macho, este, madre mía, bien, mira, esto ya no, porque es que se ha encajonado ahí, vamos allá, esto es fenomenal, a ver esto, muy bien, muy bien, oye, me ha gustado, voy a terminar esto ya, desde aquí, no sé si lo vas a poder ver, ponte para allá, mira, con una mano sola, esto que no, esto es práctico, pero práctico, práctico, ala, pues que vaya para arriba, ya está esto de aquí abajo también, lo voy a limpiar ya, ya está, esto lo dejo aquí, ya lo recogeré, perfecto, la experiencia ha sido buena, eh, y la prueba también, que conste que no me, no hago publicidad de nada, eh, así es que mira, a ver si la casa se acuerda de mí, ya que hago esto, es la primera vez que lo hago, quien es, que marcáis, ah, hostias, ese es tip, bien, tengo yo algunas, tengo yo también maquinaria de esta aquí en casa, ya la mostraremos ya, espera, voy a terminar ya con este también, perfecto, vámonos, hasta la próxima, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo,